Vamos a hablar un poquito de psicología deportiva, algo que desde aquí nos interesa muchísimo. Siempre tratamos de remarcar la importancia que tiene esta especialidad hoy en el deporte, en todos los ámbitos, en todas las disciplinas. Y a quien tenemos del otro lado es a Javier Buckner, que es psicólogo deportivo, no solamente aquí en Mar del Plata, con el Club 11 Unidos, está trabajando, sino que también desempeña su tarea en el Senar, recibiendo a deportistas de diferentes disciplinas y acompañándolos en este camino, en definitiva, con cada una de sus inquietudes. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Rodrigo De Vito. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Un gustazo, muchas gracias por comunicarte. No, por favor, a vos por atendernos, porque la verdad es que me causó mucha intriga, siempre que me plantean la intervención de un psicólogo deportivo en algún momento importante, siempre digo, bueno, lo importante que termina siendo, y antes no se le daba tanta importancia a ese aspecto. Y en este caso, cuando 11 Unidos, en su lucha por permanecer dentro de los cuartos de final de la Liga de Vole y Argentina, había perdido 3-0 con Paracao el primer partido, bueno, hablamos con Matías Martín, hablamos con Juan Ignacio Mació, y todos absolutamente remarcaban lo importante que había sido hablar con vos en ese momento y que vos les dieran las herramientas para después salir al segundo partido y realmente con una actitud completamente distinta, ganarlo, después dar vuelta a la serie y meterse en una histórica semifinal de la Liga de Vole y Argentina, ¿no? ¿Qué es lo que vos hiciste en ese caso o dónde hiciste el hincapié fundamental para cambiarles la cabeza en un momento realmente crítico de la temporada, ¿no? Donde te puede jugar muy en contra de ese resultado y hacerte perder el trabajo de todo el año, ¿no? Sí, bueno, básicamente arrancar un poquito por lo que significa la psicología del deporte, la psicología, nosotros tenemos dentro de lo que es psicología, la profesión, tenemos varias ramas, por ejemplo, psicología clínica, psicología jurídica, psicología laboral, uno se va especializando, ¿no? Y psicología del deporte. Entonces, psicología del deporte es una rama muy nueva dentro de la disciplina, somos muy poquitos en Argentina los psicólogos que nos dedicamos al deporte, básicamente, yo complemento también porque soy profe de educación física, entonces se van complementando ambas disciplinas. Pero antes de meterme en el hecho particular de lo que significó los cuartos de final de la liga, te quería más o menos explicar cuál es el rol del psicólogo deportivo. El psicólogo deportivo es, el rol del psicólogo deportivo es guiar a cada uno de los atletas a que logren o lleguen a determinados objetivos, ¿no? Se hace una planificación y se dice, bueno, ¿qué es lo que vos querés hacer de acá en adelante con la disciplina en la que estás transcurriendo tu actividad? Entonces, bueno, planificamos, organizamos, algunos me dicen, mira, yo lo que quiero es llegar a un provincial, a mí lo que me interesa es llegar a un nacional, a mí lo que me interesa es jugar en Europa, según la disciplina, ¿no? Entonces nosotros vamos guiando a ese atleta a que gestione sus emociones, porque la mayoría, te diría a todos los atletas de alto rendimiento, pasan por un proceso de ansiedad constante en el entrenamiento, en el entrenamiento, en el entrenamiento, en el entrenamiento, dentro de la competencia y poscompetencia, ¿no? Porque después te quedás pensando por qué no hice tal o cual cosa en el momento que lo tenía que hacer. Entonces, el psicólogo va dando herramientas, de por sí nosotros somos seres individuales, si bien somos seres sociales, tenemos que tratar primero la parte individual y después la parte grupal, según la disciplina, en este caso el volei, que es un deporte grupal, es un deporte colectivo, vos tenés que tener en cuenta que no solamente tenés que tratar la parte individual, sino que además trabajar el ego de cada uno de ellos, ¿no? De cada uno de los deportistas, porque todos somos únicos e irrepetibles, todos somos diferentes, todos pensamos de manera diferente, sentimos de manera diferente. Entonces yo puedo, por ejemplo, tratar con un deportista, en este caso con un jugador de volei que no tiene ningún inconveniente dentro de su entorno familiar, sin embargo, la ansiedad le juega en contra cuando tiene que definir algún punto, cuando tiene que, por ejemplo, bloquear. En cambio, quizás hay otro jugador de volei que sí tiene problemas dentro del entorno familiar y eso bloquea cuando él tiene que entrenar o cuando tiene que competir porque no está pensando básicamente en el juego, sino en lo que le sucedió dentro de su situación particular, digamos, ¿no? Entonces se van sumando un montón de cuestiones. Esto se elaboró en San Juan, ante los cuartos de final. Fue como un shock, ¿no? Fue un vuelto muy fuerte cuando nosotros, cuando los chicos particularmente perdieron 3 a 0 con Paracao. Sin embargo, sin embargo, vos en una charla, dentro de una charla motivacional o una charla que tiene que ver con buscarle la vuelta como para salir adelante, vos podés lograr dos cosas. La primera, que se potencie la unión y las ganas de salir adelante. Y la segunda, que puede ser que, digamos, se quiebre determinadas situaciones que le pueda llegar a generar al deportista algún beneficio individual y colectivo. O sea, tenemos dos caminos. Nosotros, bueno, por suerte tuvimos el camino de la solidaridad, del unión, si bien siempre existió dentro del equipo, generamos como una unión mucho más fuerte de la que teníamos y nos planteamos un objetivo claro. El objetivo claro era llegar por primera vez en la historia a una semifinal de liga. Estuvimos muy, pero muy cerquita a llegar a la final con el primer partido que, bueno, también nos llenó de interrogantes, ¿no? Porque imaginate que nosotros, cuando jugamos el primer partido con Ciudad, en la primera semifinal, íbamos ganando 2 a 0 y los jugadores de Ciudad se miraban entre sí, no entendían absolutamente nada de lo que estaba sucediendo. Pero bueno, después uno tiene que sostener ese, digamos, eso vertiginoso, ¿no? De estar en el juego, de estar adentro, de estar pensando si hago o no un punto, si el otro logra sobreponerse a la caída, muchas cuestiones, muchas cuestiones que tienen que ver con la seguridad de cada uno. Y básicamente en lo deportivo, cuando, en un deporte grupal, cuando, eso que dicen que cuando no, se levantaron todos con el pie izquierdo y todos jugaron mal, no es tan así. Quizás haya uno o dos jugadores que son pilares del equipo o que son la columna vertebral de un equipo y no, ese día realmente no están conectados con el juego, por ende, como el grupo, o sea, todos funcionamos por conexiones, digamos, como el cerebro, por conexiones de neurotransmisores. Entonces, lo que genera es que haya un quiebre dentro del grupo. Pero no es porque esté peleado uno con otro, sino simplemente porque no está en la misma sintonía de la que están otros jugadores. ¿Qué significa esto? Que a nivel inconsciente nos damos cuenta que uno de los jugadores no está en la misma sintonía de nosotros. Ahí es cuando empieza nuestra inseguridad. Pero no es consciente, después lo volvemos consciente, en principio nosotros vemos y digo, ¿cómo está jugando? ¿Y ahora qué hacemos si mi compañero juega como juega siempre? Eso le genera inseguridad a uno de ellos. El que está al lado piensa exactamente lo mismo del primero o del segundo, y así sucesivamente. Por eso, generalmente los deportes grupales, por ejemplo, en el fútbol, pasa que un equipo juega de determinada manera, lo sostiene durante uno o dos partidos, y quizás un cuarto partido, un quito partido, están todos conectados y el equipo no funciona. Bueno, no es que estén, no es que todos se levantaron mal o todos decidieron no jugar, sino que uno o dos jugadores no están a la altura de las circunstancias, en ese momento no conectan con el grupo y ahí empieza la desconexión. Uno lo que tiene que lograr en ese momento es, mediante una charla previa, explicarles cómo funciona este tipo de conexión grupal. Y bueno, una vez que adoptan esa idea, ya todo es mucho más fácil. Claramente, bueno, sí, de eso se trata. Vos trabajás con diferentes disciplinas, deporte individual, deporte grupal, deporte individual colectivo, que también lo hay, que compiten solos, pero forman parte de un equipo y tienen que convivir las dos cosas a la vez, o alguna competencia individual y otra en equipo. Pienso, por ejemplo, en el patín carrera, que tiene esas cuestiones en lo particular. Hoy por hoy, no sé si eso lo tenés medido, o si lo podrías rankear de alguna manera, digamos, ¿no? Pero, ¿cuál es el principal problema que ves hoy en el deportista de alto rendimiento en el contexto que sea, ¿no? Puede ser desde lo que más lo afecta, digamos, de lo familiar. Yo siempre planteo mucho aquí la relación y el espacio que se le dedica a las redes sociales, cómo eso te afecta, no te afecta, cómo eso lo manejás o no lo manejás, porque logran a veces espacio de muchísima exposición, depende del deporte del que hablemos. Eso, digamos, vos lo tenés medido, decís, bueno, el problema principal que hoy tiene el deportista de alto rendimiento es tal o cual cosa desde el aspecto psicológico. Sí, sí. Con respecto a la generación de ahora, a los chicos de ahora, que estoy hablando de chicos de 16, 17 años hasta 27, 30 años, son otro tipo de generación, yo tengo 46, lo medíamos de distinta manera, es más, no teníamos la posibilidad, ojalá hubiésemos tenido la posibilidad de tener un psicólogo deportivo, pero bueno, no lo teníamos. La enseñanza era diferente, se competía como se podía, con las herramientas que se podía y lo que se sabía en ese momento, pero el primer, para mí el que ocupa el primer ranking es el miedo a la frustración, ese va en primer lugar. Uno tiene miedo a la frustración y cuando uno tiene miedo a la frustración comienza la ansiedad, comienza a jugar un rol más importante. Y una vez que empieza la ansiedad comienza la crisis de angustia y eso deviene en ataques de pánico. Lo que me ha pasado este último tiempo, prepandemia y pospandemia, que se agudizó por supuesto, tiene que ver con los ataques de pánico en deportistas de alto rendimiento, cosa que yo no lo veía tres o cuatro años antes de la pandemia. Lo que hacía había era ansiedad, no había estos ataques de pánico que son recurrentes en la mayoría de los deportistas de alto rendimiento. ¿Por qué se da de esta manera? Primero, tengo miedo a la frustración, tengo miedo a no llegar a cumplimentar mis objetivos, tengo miedo a que mis viejos me arreten porque están pagándome por un deporte, están haciendo un esfuerzo enorme para que yo haga este deporte y no me dan los resultados. Tengo miedo a que me dedique a este deporte y no me lleve a nada y que deje de lado los estudios. Tengo miedo a no tener amigos porque hay deportes que son muy solitarios. Entonces, se van juntando un montón de situaciones que hacen que el niño adolescente, yo le digo niño adolescente, el niño adolescente se siente solo. Entonces, no sabe cómo poder encarar determinada situación, entonces por ahí la madre o el padre lo ven mal y dice, ¿a quién recurro? Entonces, quizás llegan a un psicólogo clínico para hablar de ansiedad o para hablar de algún tipo de frustración de miedo y el psicólogo clínico no posee las herramientas necesarias como para hablar al deportista. ¿Por qué? Porque el psicólogo clínico, en este caso yo soy psicólogo clínico, pero el psicólogo clínico no es deportista, ni fue deportista. Entonces, no entiende la situación por la que están atravesando los chicos. Yo fui deportista de alto rendimiento hace muchísimos años, entonces yo entiendo por lo que están pasando en algunos aspectos, en otros no, porque nosotros no teníamos, por ejemplo, crisis de angustia o que venían ataques de pánico. Por ahí nos sentíamos mal o nos enojábamos porque no nos salían los resultados y estábamos dos o tres días enojados y después se nos pasaba y volvíamos a entrenar y volvíamos a divertirnos. Los chicos ahora lo toman como un sufrimiento cuando tienen que ir a competir. No te digo todos, pero sí la gran mayoría. ¿Por qué? Porque comienza a jugar un rol predominante el hecho de tener ansiedad, de sentirse nervioso, empiezan a sudar las manos, le titilan los ojos, los parcos, perdón, se empiezan a sentir con ganas de rascarse la cabeza, empiezan a agarrar un montón de tics, ¿no? Que les genera una incomodidad muy grande a los chicos. Entonces empiezan a preguntarse ¿qué es lo que me está pasando? ¿Me gusta o no me gusta este deporte? Es bastante complejo si otro tipo de profesional aborda el tema. porque el deportista tiene otro tipo de sensaciones que por ejemplo una persona que va y hace determinado trabajo en particular, el deportista todo el tiempo está pensando cómo puede hacer o qué estrategia puede tener para lograr llegar a un mejor resultado básicamente. Claro. Sí, bueno, son temas también de mucha influencia social, el mensaje social a veces es el erróneo y pareciera que solo sirve alcanzar un objetivo cuando en realidad siempre esto lo charlamos con muchos deportistas que ves por ahí que sale sexto y el tipo está chocho, contento de la vida porque su objetivo pasaba por otro lado y hay que tener bien en claro los objetivos, ¿no? Porque ganar no siempre es lo importante y además si generamos un entorno en el cual solo sirve ganar, bueno, va a estar feliz solamente uno de 90 a 100 que están por categoría, ¿no? Es una locura psicológica. Claro, como por ejemplo los chicos que vos ves, los runners que andan todos por la costa y van, corren, como si estuvieran en un Ironman, como si estuvieran en triatlón, como... A mí me encanta ver a los chicos que corren todo el tiempo, que se van, que piensan en superarse, ¿no? Si en una maratón salen 150, por ahí el objetivo de ellos es que en la próxima maratón estar dentro de los 120, por ejemplo, ¿no? Entonces está buenísimo porque hay una superación personal ahí, ¿no? Me pasó, por ejemplo, volviendo a lo que era en pandemia, ¿no? Trabajar en pandemia, que fue, la verdad que fue bastante complejo. Yo me acuerdo cuando me citan para ir al Senar porque había un campeonato panamericano patín carrera, hacía cuatro años y medio que no se lograban medallas, que al Señor no lograba medallas cuando siempre fue potencia a nivel mundial en patín, y teníamos solamente un mes y medio para entrenar, un mes y medio. Los chicos obviamente no estaban, no se sentían, digamos, en condiciones de ir a competir, sabían que podían quedar entre los diez primeros, estaban con esa aspiración, sin embargo, después de haber hecho un trabajo durante ese mes y medio, que nos costó muchísimo poder laburar ahí en el Senar, se lograron cuatro medallas, se lograron dos medallas de plata y dos medallas de bronce. Eso generó un impacto súper positivo en los chicos, pensando en que nosotros, por ejemplo, cuando ellos fueron a competir a IBAE, a Colombia, corriendo contra los mejores en el mundo, porque colombianos en patín de carrera son los número uno, siempre ganan, todo el tiempo ganan títulos. Por lejos. Claro, entonces salían, o sea, medalla de plata, pero ahí no más de los que eran campeones del mundo en ese momento. Entonces, yo les diría a los chicos, ¿ustedes se dan cuenta de que están ahí no más del campeón del mundo y les ganó por mil décimas? No es que les ganó por tres, cuatro, cinco metros. O sea, y la posibilidad está que en un mundial ustedes puedan lograr medalla, sabiendo que están a la altura de las circunstancias. Así que, bueno, eso generó un impacto positivo en los chicos, después, bueno, costó muchísimo, cuando se hizo el mundial, costó muchísimo lograr llegar quizás un poquito antes de tiempo como para adaptarse, pero también el objetivo fue bastante claro, era volver a recuperar, digamos, estar entre los cinco primeros del mundo y se logró también, ahora el objetivo este año es el mundial, los juegos primeros los juegos sudamericanos sobre ruedas en Rosario, después se hacen los World Games en Vicente López, en Buenos Aires, y después se vuelven a hacer unos sudamericanos sobre ruedas en San Juan, con muchas, con muchas buenas expectativas para el equipo argentino, eso también derivó que por ejemplo yo me acuerdo en esa época que estaban entrenando las chicas las panteras en la selección argentina de volei femenino, había tres chicas que eran del interior que la estaban pasando muy mal porque bueno, uno cuando cuando viaja viene de otro lugar de una provincia al interior del país no deja de extrañar a la familia a todo el entorno entonces no sabían cómo gestionar el tema de la ansiedad yo me acuerdo que estaban en un consultorio ahí que hay un consultorio psicológico en el Senar y las vi mal entonces les pregunto a las chicas bueno, qué les estaba pasando en ese momento decidí atenderlas porque la verdad que no las veía bien y durante toda esa semana las vi a las chicas y cambiaron la manera de gestionar las emociones de una manera totalmente positiva entonces bueno eso también derivó en que bueno de que algunos chicos de la selección de volei estuvieran consultas conmigo les expliqué de cuáles eran las herramientas como para salir adelante cuando uno tenía ansiedad o pensaba que por ahí las cosas no le salían pero acá el secreto no pasa por el psicólogo deportivo acá el secreto pasa por aprender a aprender a través de ejercicios mentales a gestionar las emociones de la mejor manera como es bueno a través de la neurociencia básicamente ejercicio de neurociencia a través de este entrenamiento cerebral que podemos realizar todos los días con números pensando en colores visualización creativa hay un montón de maneras como para que nosotros o por lo menos los deportistas de alto rendimiento puedan sentirse contenidos en ese momento porque un deportista de alto rendimiento no deja de estar solo en determinados momentos entonces bueno mira hace determinado ejercicio que vas a ver que la ansiedad se te va a ir disipando pero no pienses que se va a ir en dos minutos se va a ir con el correr de los minutos pero los que se ejercitó los tenés que hacer igual bueno es básicamente lo que lo que sucede hoy por hoy con los con los deportistas viste después bueno en Once Unidos que es no es porque yo esté trabajando ahí es el para mí es el el club más integrador e inclusivo de la ciudad aparte de toda su estructura digamos institucional que es buenísima es un club donde albergan muchísimas disciplinas donde ahí yo estoy con un consultorio también donde atiendo chicos de fútbol natación chicos que están en selección argentina están los chicos que juegan al tenis chicas que que son judocas todos con un este con una disciplina totalmente diferente pero con algo que los que los hace estar en las mismas condiciones psicológicas que es el miedo a la frustración el miedo a fracasar en lo que uno hace porque vos tenés la frustración cuando uno se frustra dice no no quiero seguir más o no sé qué hacer vuelve a intentarlo ¿no? cuando uno este vuelve a intentarlo se vuelve a sentir se vuelve a sentir con esa frustración otra vez se bajonea vuelve a intentarlo cuando un deportista ya decide abandonar la actividad ya lo toma como un fracaso entonces lo que hay que evitar es que el deportista este piense que es un fracaso todo el proceso que él hizo para llegar a este momento porque él no ve el proceso ¿no? el deportista no ve el proceso el deportista ve el resultado ¿cuál es el final? el resultado claro ¿cuál es el resultado? pero el proceso es lo destacable bueno me quedaría horas Javier hablando de estas cosas porque hay hay mil temas pero bueno seguramente en algún otro momento que el tiempo te lo permita seguiremos seguiremos charlando porque es un tema hoy hoy central y lo vemos reflejado en cada actividad deportiva que por suerte se ha tomado la psicología como un eje central para sacar adelante la salud mental del deportista porque el deportista es deportista un tramito de su vida después tiene que seguir con otras condiciones profesionales y demás y bueno es importante que lleguen también con la cabeza bien a ese otro tramo de la vida post deportiva en este caso sobre todo si hablamos de chicos tan chiquitos gracias por el tiempo un abrazo grande no no gracias a vos Rodrigo un abrazo buenas tardes hasta luego bueno Javier Bucner psicólogo deportivo con todos estos temas el miedo a la frustración como número uno del ranking de los problemas que tiene habitualmente el deportista de alto rendimiento y todo lo que ello reacciona en cadena mediante genera lo que convive dentro de la práctica deportiva lo que nosotros vemos como un espectáculo como un show nos sentamos a ver a ver qué hace y qué no adentro tiene todo un proceso que a veces al deportista no solamente lo saca de su eje deportivo sino que después le quedan consecuencias a futuro en su vida más allá de lo deportivo claramente bueno nos vamos a la pausa 18-28 este último tramo va a ser a las corridas ya venimos marca deportiva radio los primeros de la tarde Little Earth de la tarde ¡Gracias!